Colombia en la WFD. Contexto histórico. ¿Cómo fue que se vinculó el Movimiento Asociativo de Personas Sordas de Colombia a la Federación Mundial de Sordos, FMS? Acompáñenme en este viaje al pasado y descubramos cómo pasó. ¡Uy! Nos encontramos en Colombia, en el departamento de Cundinamarca. En la capital bogotana, las personas sordas estaban agremiadas y se denominaron Sociedad de Sordomudos de Colombia. Esta fue su seña. Posteriormente, su nombre se transformó y es lo que conocemos como la Sociedad de Sordos de Bogotá, Sordewoc. Este colectivo, conformado por líderes sordos, se movilizaron y protestaron ante la Federación Nacional de Ciegos y Sordomudos, captando la atención de personas a nivel nacional e internacional a través de los medios de comunicación. Situación que llevó a que el presidente del país emitiera un comunicado directo a los líderes sordos, manifestando la disolución de esa federación. ¿Quieres saber qué pasó luego? ¿Ah, sí? ¡Uh! Tras el activismo y acciones a favor del restablecimiento de derechos por parte de los líderes sordos de Sordewoc, primicia que tuvo eco en todo el mundo, la FMS, que es la Federación Mundial de Sordos, en ese momento les otorgó un reconocimiento por el impacto generado y al ver que era la primera vez que en el mundo la comunidad sorda se manifestaba de esa manera, hecho que inspiró a otros sordos en distintas latitudes. ¡Ah, sí! ¡Veamos más! ¡Ajá! Así es. En esta fecha, en Colombia, la Sociedad de Sordos de Bogotá, Sordewoc, decide afiliarse a la FMS. Esta alianza permite el contacto y trabajo constante. Sordewoc cumplió con la cuota de anualidad durante ocho años, pero luego, por dificultades económicas, se desafilia de la FMS. Y se concentra en la iniciativa de crear una federación con las demás asociaciones de sordos del país, pero el proceso pierde fuerza y no logra concretarse. ¿Quieres continuar con la historia? ¡Espera! Ah, para cumplir el deseo de reunir las asociaciones de Colombia en una sola federación, la FMS, en ese tiempo, a la cabeza del presidente Jerker Anderson, mírenlo, de la mano del expresidente de la Confederación Estatal de Personas Sordas de España, el señor Félix Jesús Pinedo. Aprovechando su manejo del español, por medio de cartas escritas, asesoraron a las asociaciones colombianas sobre el proceso de constitución de la federación, orientando en temas como la creación de los estatutos. Y así, poco a poco, fue adquiriendo forma hasta que, finalmente, en la asamblea realizada con las asociaciones parte, emergió FENASCOL, la Federación Nacional de Sordos de Colombia, y esto se dio en el año de 1984. ¡Uy! ¿Seguimos? ¡Espera! Retomando esa parte de la historia donde Sordos de Boc decidió afiliarse a la FMS, pero luego por su situación tuvo que retirarse, ahora, con la conformación de FENASCOL, decidieron volver a ser parte de la FMS, con el objetivo de trabajar en armonía, alineados a la filosofía de la FMS, recibiendo orientación en materia de derechos, de reconocimiento a la lengua de señas, en aras de mejorar la calidad de vida de las personas sordas. Aprendizajes que han guiado nuestro trabajo hasta la actualidad, y además, la alianza con la FMS continúa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!